Más de 10.000 fanáticas le dieron la bienvenida al cantante colombiano Maluma, quien por primera vez visita la frontera con su gira Borro Cassette, que fue su segunda canción con la que prendió al público conformado por adolescentes. Más de 10.000 fanáticas le dieron la bienvenida al cantante colombiano Maluma, quien por primera vez visita la frontera con su gira Borro Cassette, que fue su segunda canción. Más de 10.000 fanáticas le dieron la bienvenida al cantante colombiano Maluma, quien por primera vez visita la frontera con su gira Borro Cassette, que fue 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 su gira Borro Cassette, ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!